Es una nueva esclavitud, y ha pasado unos siglos. ¿Por qué en esos siglos no hemos superado esos problemas? Básicamente porque quienes han gobernado Colombia no les interesan esos problemas. Esos no son sus problemas. Sus problemas tienen que ver con el centro de convenciones, tienen que ver con una especie de gueto en donde se pueda mostrar al mundo una belleza que está rodeada completamente como una isla de pobreza, pero eso no lo sabe el mundo. Y entonces, esas riquezas pueden dar unos recursos que pudieran permitirnos los fondos para sacar de la pobreza a través de disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la población. Si esto lo trasladamos a nivel nacional, hoy se está presentando un ejemplo, un camino, ojalá se concrete, porque hemos presentado al Congreso una reforma tributaria, es decir, de impuestos, que va hacia los sectores más ricos de la sociedad colombiana, hacia los banqueros, hacia los petroleros, hacia los carboneros, hacia un mundo empresarial muy poderoso que se llenó de gabelas, de privilegios tributarios que la demás gente no tiene, con el afán de conseguir unos recursos que aumenten la capacidad de pago de la nación, pero fundamentalmente que puedan ser invertidos en una serie de programas que beneficien directa y cotidianamente a la población más pobre del país. Si de los sectores más ricos salen unos recursos que se invierten en los sectores más pobres, lo que estamos construyendo es igualdad. Sobre esa tesis caen muchas críticas, algunas válidas, otras no. Las no. Es que ustedes creen que los pobres quieren todo regalado, dicen por ahí. Y hasta agregan una frase que dice, trabajen vagos, decía una señora muy famosa, ella sí muy rica, ella sí muy rica. Y entonces se considera que ese ejercicio, que es lo lógico en un pacto social, lo lógico si se quiere la paz, que es que los sectores más afortunados económicamente a través de sus impuestos puedan transferir parte de esa riqueza vía al Estado, a los sectores más débiles de la sociedad colombiana, es un camino efectivamente para construir una equidad y la paz. La frase es injusta, porque si volvemos a la época de la esclavitud, encontraríamos que los descendientes de los esclavistas son precisamente los grandes afortunados de hoy y los descendientes de los esclavos son precisamente los excluidos de la sociedad colombiana. Es decir, que no es porque alguien sea más capaz que otro el origen de la desigualdad, sino porque simplemente se ha perpetuado a través del tiempo y de los gobiernos una estructura que inicialmente fue excluyente, violenta y profundamente desigual, ni más ni menos que la estructura de la esclavitud. Es que jamás a los descendientes de los esclavos se les entregó la oportunidad para superar los problemas que dejó la esclavitud. Tiene de válido la crítica el que indudablemente no solamente transfiriendo la riqueza de quienes la tienen hacia quienes no la tienen a través de los impuestos se puede superar la pobreza. Porque la única manera real de mantener un proceso continuo para que una sociedad deje de ser pobre es construyendo la riqueza y la construcción de la riqueza es el trabajo. Es lograr que la población hoy excluida logre asociándose producir. No digo que logre volverse obrera de algún empresario sino que logre por sí misma construir las fuentes de riqueza a partir de su propio trabajo que más que individual tiene que ser asociativo y donde las mujeres pueden y deben tener un papel fundamental.